Jonathan King sufrió una escalofriante fractura durante su combate ante Chris Williams en el American Combat Alliance, Rite of Passage 6. Escalofriante y dramático momento el que se vivió el pasado fin de semana en el Horso Casino Riverdome de Louisiana, donde el pelador de artes marciales mixtas , Jonathan King sufrió una brutal fractura con su propia patada, fue durante el evento American Combat Alliance, Rite of Passage 6' cuando King se partió la pierna derecha al darle una patada a su rival Chris Williams. El juez detuvo la pelea de inmediato al ver la gravedad de la lesión de King, quien rápidamente fue atendido por el cuerpo médico, mientras que Williams, quien se llevó la victoria por co, se mostró incrédulo ante lo que ocurría en el octágono, según reportes, Jonathan King tuvo ser sometido a una intervención quirúrgica para corregir la grave fractura, aunque aún se desconoce el tiempo que estará fuera de actividad.